Tienes la muerte en la boca, tomas marisas y pago apuntado No por qué me está levantando, me gusta pasear con las bolsas vacías Trae los billetes que alcanzan, para darme un beso y echarme unas frías Ahora charla y bolsa saludos Ahora te sientes muy grande, puede que de Catrines te encuentras ronelada Pero verás con el tiempo, como en esa vida, el orgullo se ha quitado No por qué me está levantando, me gusta pasear con las bolsas vacías Trae los billetes que alcanzan, para darme un beso y echarme unas frías Gracias esta noche para todos ustedes Para Chipino y Betty Mendoza Saludos cordiales, bueno